No sé cuánta gente, Wilton, vos que estuviste haciendo la transmisión. Más de 5.000. 10.000, te digo. Yo miré unos drones ahí. 5.000 entran solo en el anfiteatro, porque esa es la capacidad del anfiteatro. Pero yo miré los drones que transmitían. Claro, en la esplanada. Por arriba, vos veías mucha gente, mucha gente. Realmente hay muchos grupos políticos que están adhiriendo a la campaña de Joaquín Lozada. Y escuché en uno de sus discursos, en una de las partes, yo lo seguí por la televisión, cuando él decía que él va a buscar los eventos. Posadas tiene que ser turística con eventos. Entonces salir a buscar los cursos de capacitación para los médicos, salir a buscar estos eventos que se dieron durante el fin de semana, para que Posadas se consolide como cada fin de semana con un evento. Y eso le puede dar una rotación de dinero, no solamente al sistema hotelero, sino a los bares, restaurantes, que se vienen imponiendo también en la ciudad de Posadas. Y si faltan lugares, salir a hacer acuerdos con Encarnación. O Garupá también, para ir incorporando otras plazas y que también se beneficien con estos eventos que hay que salir a buscar para la provincia de Misiones y generar esa rotación necesaria. Se viene dando. Yo lo que estoy observando es que cada fin de semana hay un evento, pero tendría que ser un poquito más amplio. No solamente de eventos deportivos o de automovilismo, sino tendríamos que buscar otros nichos del mercado. A propósito de lo que dijo Lozada durante el fin de semana. Lozada lanzó su candidatura. Hay una parte donde él, el mismísimo Kloss, menciona que, y Pazalacua también, le piden disculpas, ¿no? Porque en algún momento él había dicho que a él le hubiese gustado que este momento lo viera el papá, recientemente fallecido. Entonces se quiebra en ese momento. Joaquín Lozada presenta a su familia también y agradece a sus amigos. Un movimiento interesante. Yo decía en un Twitter, digo, la presentación, no se dan una presentación. Es raro que se presenten con tamaño esquema, cantidad de dirigentes, líderes barriales, hasta el club de abuelos estaban, los clubes de abuelos estaban en el lugar. Y va a trabajar, evidentemente, se puso en la meta llegar a la intendencia y finalmente, pese a lo que ocurrió la semana pasada, que también cubrimos, se largó. Se largó y se largó con todo, por lo que se puede observar. Y ahí elaboró una plataforma de una hora, más o menos. Fue toda su plataforma, estuve anotando por allí, después le voy a estar mostrando en noticiasdel6.com cada uno de sus proyectos e ideas para la ciudad de Posadas. Agradeció a Rovira, agradeció a la EBI, a la Entidad Binacional de Asiretá, específicamente al arquitecto Oscar Tomás, por haber diseñado la ciudad. Ahora lo que resta es la continuidad de todas las obras que quedaron. Eso es lo que puede sacar y rescatar de algunos datos de su discurso. Gracias por ver el video.